Yo espero que no saquen un Odyssey 2 en la Switch. Que saquen un Odyssey 2 o un nuevo juego en 3D, pero en otra consola más potente, porque claramente la Switch es que no puede más, tío. No pasa nada. La consola ha hecho lo que tenía que hacer esa consola. Otra cosa no, pero ha sido usada la cabrona. ¿Sabes por qué el presidente de Nintendo dijo que van a seguir sacando juegos en la Switch? Bueno, no hace falta que lo diga el presidente de Nintendo, te lo puedo decir yo. Eso quiero decir. ¿Tú sabes el parque de consolas que tienen? Por supuesto que van a seguir sacando juegos en la Switch. Por supuesto. Y tampoco quieren hablar de hardware porque no les interesa. Porque si tú dices que vas a sacar una consola nueva dentro de poco, las ventas de la actual disminuyen. Entonces no les interesa a Nintendo. Y en cambio la Steam Deck ya saca una nueva, tío. Que es igual de potente, pero consume menos, porque tal, la GPU es mejor y es OLED. Alejandro, ¿te la vas a comprar para no usarla? Veremos. Es posible que me la compre para no tocarla. Es que lo he contado, pero es que es muy gracioso. Porque cuando yo jugué al Pokémon Escudo, lo puse a parir, que flipas. O sea, pero una locura. Y le sube la polla. O sea, Nintendo me habló para llevarme a Londres a probar el Pokémon España. O sea, le dio igual. Eso no importa. O sea, llamé a su junta de directivas a putísimos retrasados. Que tienen que meter gente que tenga menos de 80 años, tal. Estaría guapo que tuviera gente joven, Nintendo. Le sube a los cojones, le da igual. Juego a un juego de Pokémon que tiene más cariño que los últimos 10 lanzamientos de Pokémon puestos juntos. Y por eso dejan de enviarme cosas y de hablarme en general. Classic Nintendo movimiento, la verdad. Me hace mucha gracia, pero bueno. O sea, si hay algo más Nintendo que eso, no lo creo. He dicho muchas veces que a mí me da igual que no me envíen juegos. Porque cuando dije esto la otra vez, hubo gente que me dijo, sí, sí, te da igual, pero bien que te quejas. No me estoy quejando, estoy contando una situación. A mí me da igual gastarme 50 euros en un juego. Primero me lo puedo desgrabar, porque es mi trabajo. Eso ya para empezar. Y lo segundo... A ver cómo te explico. ¿Qué piensas? He ganado lo que vale este juego en la previa de empezar a ver Steam. O sea, a ver si seamos serios. O sea, seamos serios. Entonces me da igual. Lo que me hace gracia y me resulta bastante estúpido es que sea ese el motivo. De todas las cosas que he dicho de Nintendo, el motivo para no enviarme más juegos, que sea jugar a un juego de Pokémon, es como... No, no es flexear, es la realidad. Y ya está, no pasa nada, es lo que hay. Yo no... Honestamente, a mí me gusta que me envíen juegos no por ahorrarme lo que valen, sino por tenerlos antes y poder jugarlos. Fin, ya está. Fíjate si pido pocas cosas que yo... Joder, o sea, Razer es partner del canal. O sea, puedo pedirle los que me den la gana. Entonces les puedo pedir lo que quieras. Y me lo han dicho muchas veces. Alejandro, pídenos lo que quieras. Y yo, ok. A veces, por no pedirles algo, he ido a la tienda y me lo he comprado. Por no tener que lidiar con... Oye, me enviáis esto. Porque me da como cosa a veces. Y me patrocinan. Y me han dicho que me envían lo que me salga de los cojones. Eso tengo que pedirlo. Y a veces he dicho... Uf. Y he ido y me he comprado lo mismo en la tienda. Imagínate. Si me importa a mí que me envíen cosas o no. Lo agradezco. Me hace ilusión a veces, claro. Obviamente, en una cosa no quita la otra. Pero no es un factor determinante para nada. No sé. No va a cambiar mi opinión de ningún juego que me envíen algo. Eso yo. Pero bueno.